Bienvenidos a nuestro primer programa en este podcast que se llama Cuando seas padre, entenderás. Un programa que está dirigido a todos nuestros padres de familia que también, al igual que nuestros estudiantes primerizos que entran apenas a esta institución, también a veces se sienten abrumados, se sienten confundidos, se sienten de pronto que tienen muchísimas cosas por resolver cuando un hijo se empieza a enfrentar a todo el universo que viven en la institución, en las universidades. Es por esto que este podcast busca que ustedes como padres de familia se enteren y puedan resolver desde los puntos de vista de profesores, estudiantes, administrativos, desde el punto de vista también de otros padres que también estamos en esta escuela de padres, que estamos todos los días aprendiendo y que desde la Universidad Católica de Colombia podemos seguir haciéndolo. Así que, bienvenidos a este podcast, Cuando seas padre, entenderás. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema de cómo enfrenta a un padre de familia cuando su hijo entra a la universidad. Todos esos desafíos emocionales, todas esas preguntas, qué es lo que va a pasar con mi hijo, porque pues no podemos negarlo que amamos tanto a nuestros seres queridos, que no quisiéramos que les pasara nada, que vivieran de pronto cosas diferentes, pero también tenemos que entender que poco a poco tenemos que soltarlos, que tenemos que dejarlos enfrentarse a la vida real y la universidad básicamente es como un simulacro de esa vida real. Es por eso que el día de hoy tenemos como invitada especial a Rubi Castro. Rubi Castro, ella es nuestra directora de la maestría en Innovación Psicosocial. Rubi, bienvenida. Hola Andrés, muchas gracias. ¿Qué tal estos días? Muy bien. Apenas. Para el frío y el calor extremo que hace en esta ciudad, todo bien. Y nerviosa por recibir a nuestros nuevos estudiantes, que la universidad ya se llene. Sí, eso siempre da un poquito de esa angustia chévere, porque es de expectativa, porque es de buenas vibras, de tener un nuevo grupo y conocer a quienes nos van a acompañar en el camino en los próximos años. Eso está muy bien. Rubi, empecemos con este podcast y vamos a hablar sobre cuáles son esos desafíos comunes a los cuales se pueden enfrentar los padres de familia cuando su hijo ingresa por primera vez a la universidad. Yo creo que uno de esos desafíos tiene mucho que ver con lo que los padres y las madres sienten cuando piensan en la seguridad de sus hijos. A veces hay un poco de temor en términos de cómo va a ser para transportarse, porque seguramente entre la casa y el colegio habitualmente hay rutas escolares. Quizás en algunos casos la facilidad de que los mismos padres llevan a sus hijos a los colegios, pero cuando tú ya ingresas a la universidad, esas comodidades quizás se pierden un poco, a no ser que vivas muy cerca de tu nueva institución. Pero sí hemos visto que algunos papás, algunas mamás, empiezan a sentir esos temores con relación a esa autonomía que los chicos empiezan a ganar para desplazarse de sus viviendas al sitio de estudio. Y es que puede pasar en cualquier momento de la vida, ¿no? Independientemente de la edad que tengan los hijos, siempre van a ser hijos. Y pues he escuchado a muchos padres de familia que así tenga 50 años va a ser mi niña. Sí, claro. Así es. Entonces esos primeros desafíos emocionales, cuando obviamente el padre de familia entiende que ya debe empezar a soltar, ¿cómo le empiezan a afectarse? ¿Estreza? ¿Se angustia? ¿Se pone intenso? ¿Cómo considerarías eso? Yo creo que puede haber de todo un poco. También habrá quienes estén muy tranquilos, muy relajados, que quizás este no sea uno de los desafíos a los que se enfrentan. Pero para quienes sí es algo preocupante, lo que hay es justamente eso. Ese pensamiento de cómo le estará yendo, si de repente llegó a tiempo. Por ejemplo, si se despertaron a tiempo para llegar a la primera clase de 7 de la mañana. Mi mamá le pasaba eso. Mi mamá yo creo que vivía, se sabía más mi horario que yo mismo. Eso pasa, eso pasa. Claro, porque ellos vienen de una rutina diferente en la que quizás papá o mamá los despiertan y salen todos los días a la misma hora, pero en la universidad eso no necesariamente es así. Quizás tienes un horario que varía entre los días de la semana, pero esa primera clase genera angustia. Se levantó a tiempo, no se levantó, llevó el almuerzo, lo dejó. Es que de todas maneras también, por ejemplo, en una institución como la Universidad Católica, cuando es presencial, el hecho de dejar fluir al hijo también lo angustia a los padres. Y eso tiende a ser muy poco saludable, porque el estrés también hace parte de la salud. ¿Hay estrés positivo? Empieza a ocurrir un efecto negativo, que es el que tiende a paralizar a las personas, pero que en principio algo te despierte un poco esa adrenalina, ese interés por moverte, por hacer cosas, por responder, es bastante positivo porque es lo que hace que tú te movilices y que hagas lo que tienes que hacer en lugar de quedarte como en stand-by esperando a que esa cosa suceda naturalmente sin que tú la hagas. Bueno, ¿y cuáles, digamos así, como que dentro de todo lo que tú me has contado, veo que hay un estrés positivo, un estrés negativo, que hay que aprender cómo adosificarlo, que se entiende también que los padres también hacen parte como de la vida y de la rutina de sus hijos, pero ¿cuándo es un punto, una señal de alerta, una bandera roja, como dicen ahora los pelados, una red flag, de que, oiga, no, ya se está pasando mi papá o mi mamá o mi abuelo o mi abuela? ¿Dónde consideras ahí que ya es el límite? Porque sí, listo, que me cuiden, que sepan que si almuerzo o no, sí, está bien, pero que me vayan a hacer las tareas, los trabajos, el parcial, no sé. Sí, tal vez no. Yo creo que esa banderita roja empieza a aparecer cuando la preocupación de los papás y las mamás no permite que los chicos sean autónomos, que tomen sus propias decisiones, y puede que al principio haya algunas decisiones que no sean tan acertadas para su nueva vida académica cuando entran a la universidad, que tienen tanta autonomía, ¿no? Pero eso no lo vamos a saber hasta que ellos mismos no prueben, no se den cuenta qué tanto margen tienen para hacer cosas, a qué ritmo deben responder, cuándo decir no, cuándo decir sí, cuándo cambiar hábitos, etc. Entonces, cuando eso rompe con la autonomía de los estudiantes, ahí ya empezamos a tener problemas con los papás y las mamás. Y empiezas a generar ese conflicto y a romper ese bienestar familiar desde la casa. Y empieza a afectar al hijo aquí a nivel institucional. ¿Consideras que eso puede llegar a afectar a los hijos en las clases, en la concentración, en todo esto? Claro que sí. De hecho, una de las situaciones que hace que algunos estudiantes deserten incluso de su proceso académico son situaciones familiares. Uno pensaría que en principio son económicas, pero no, no es la principal causa. De hecho, son las afectivas, las de orden emocional en torno a las relaciones padres e hijos que pueden afectar de manera negativa el rendimiento académico en la universidad. Oye, ese dato me gustó muchísimo porque aparte de eso, como que uno generalmente piensa que los factores externos, la plata, el trancón, la lluvia o la lejanía puede llegar a afectar la permanencia de un estudiante, pero no se dan cuenta que todo empieza desde el hogar. El apoyo, la motivación, el hecho también de dejarlos solos y que participen en las cosas y también pues obviamente de retarlos, ¿no? Sí. Eso también podría llegar a ser importante, influyente en un estudiante, que los papás los reten a uno. Más que retarlos es motivarles, ¿sí? Es tratar de impulsarles a que ellos mismos vayan descubriendo lo que les gusta. O sea, cuando uno empieza una nueva carrera y la empieza tan joven, también está ese temor de ¿será que elegí bien la vocación o no? Ah, no. Uy, sí. Entonces tiene mucho más que ver con la motivación y la confianza que los padres y las madres les puedan transmitir a sus hijos, a sus hijas, para que se sientan con esa tranquilidad de rendir académicamente bien, porque pues van a tener los recursos para hacerlos, pero en el caso que se den cuenta, por ejemplo, que podría pasar, que quizás esta área no es la mía o yo tenía una idea diferente a esta carrera, tomen también decisiones a tiempo, en lugar de sentir la presión de mantenerse, porque justamente lo que estoy recibiendo desde casa es un reto, una exigencia o una imposición. Bueno, Rubi, nuestra directora de la maestría en innovación psicosocial, un mensajito para esos padres, una recomendación, una frase motivacional que tú puedas decirle, papito, mamita, vea. Yo creo que partir siempre de la confianza en sus hijos, creer en sus capacidades, en sus fortalezas, animarles, pedirles incluso que les enseñen los hijos, y las hijas tienen mucho que enseñar, no solamente de lo que ven académicamente en la universidad, sino también de las experiencias personales, sitios que conocen, gente con la que comparten en clases que es de otra cultura, por ejemplo, de otra parte del país, todo eso va a empezar a fomentar una buena comunicación, que sea fluida, que sea constante, que haya confianza, para que en el momento en que estos estudiantes que vamos a recibir nuevos tengan alguna dificultad, puedan tranquilamente conversarlo en su familia. Bueno, muchísimas gracias, y a todas las personas que nos están escuchando, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, como arrobaucatolicacol, y no se despeguen de este podcast que se llama Cuando seas padre, entenderás.